¿Cómo realizar una reanimación cardiopulmonar en una persona adulta? Vamos a explicar cómo realizar una reanimación cardiopulmonar en una persona adulta. Cuando una persona tiene una parada cardiorrespiratoria, es decir, no respira ni tiene pulso, nosotros tendremos que emplear una serie de medidas y de maniobras para poder sustituir al principio a esos pulmones y ese corazón y luego restituirlo, el ritmo cardíaco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es muy importante el hacer las maniobras cuanto antes. Hay una cadena de supervivencia que es reconocer que esa persona está en parada, nosotros empezar a hacerle RCP, luego hacer una desfibrilación si es que tenemos el desfibrilador a mano y después ya son los cuidados de pos-resucitación. Nosotros reconocemos una parada, nos acercamos a la persona, tenemos que ver si contesta o no contesta, si está consciente o no, entonces le damos así unos golpecitos, a ver, a ver, ¿qué te pasa? Si la persona nos contesta, pues seguimos hablando con ella y nos va diciendo lo que ocurre. En caso de que no conteste, tendremos que ver si respira. Para ver si respira, lo fundamental es la maniobra de apertura de vía aérea. Cogemos así, mano en la frente y la otra en el mentón y hacemos una hiperextensión de cuello. Entonces, ponemos el oído y nos fijamos en el toras, oír, ver y sentir la respiración. Menos de 10 segundos, no podemos estar aquí eternamente. Vemos que la persona respira, entonces la dejamos en una posición lateral de seguridad. Que la persona no respira, entonces llamamos a 112 y empezamos masaje cardíaco. Para el masaje, desabrochamos, ponemos las dos manos entrelazadas entre los dos pezones y empezamos a hacer una frecuencia de 30 compresiones seguidas de dos ventilaciones. Las compresiones, brazos muy estirados, siempre cuanto más cerca estemos de la víctima mejor porque nuestro propio peso nos va a ayudar. 30 compresiones, vamos a la cabeza y hacemos dos respiraciones, dos ventilaciones. Tapamos nariz, boca a boca. En el caso de que haya dos personas que sepan hacer una reanimación, se colocarán en lados opuestos al paciente, de manera que una se va a encargar de hacer las respiraciones y la otra se va a encargar de hacer las compresiones torácicas, el masaje. De esta manera no se van a estorbar ninguno a la hora de realizar su labor. Otra ventaja que tiene esta colocación es que en caso de cansarse al realizar el masaje, los reanimadores pueden cambiar y no hace falta perder tiempo cambiando de un lado a otro. Bueno, como veis estos son los pasos que hay que realizar, no es todo tan complicado, os tenéis que animar siempre porque es mejor hacer un RCP que no hacer y tener en cuenta siempre que podéis salvar una vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!